¿Es primera vez que vienes con ella? Sí, es primera vez, primera vez. Imagínate la tremenda aventura que va a tener hoy día. La jirafa. ¿La jirafa? ¿Y cuál más? La elefante. Elefante. Sí, porque extrañé mucho el zoológico. ¿Sí? ¿Hace cuánto no podía ir a venir al zoológico? Eh... Algunos no habían venido nunca, otros ni siquiera recuerdan cuándo fue la última vez. Este fin de semana, cientos de niños pudieron ver animales salvajes en vivo y en directo, luego del forzoso cierre de los zoológicos del país, producto de la pandemia. Oh, terrible desde el año pasado. Llevamos más de qué año, cuatro meses más o menos, encerraditas con cuarentena. Fila, temperatura y las entradas, los pasos que pusieron fin a esta espera que permitieron a más de 2.000 personas entrar al zoológico del Parque Metropolitano. ¡Ah, mira qué está yendo! ¡Uno, bebé! Apertura luego de tres meses para todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados. Aunque con estrictas medidas sanitarias, franjas horarias de no más de dos horas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. La compra de entradas solo podrá ser modo online, de forma anticipada. Para cuidar la vida y la salud de las familias que nos visiten, hemos implementado un sistema de compra y reserva online, que se puede adquirir en www.parquemet.cl para evitar de esta manera las aglomeraciones producto de la pandemia. Fue súper fácil. Sí. Googleé y la página está súper ordenada. Están agotadísimas. Nos alcanzamos a comprar justito. No, había cupos por internet. Yo vi y a la hora que yo lo estaba buscando ya no había cupos. Pero vi para el otro día y ya habían harto. Recomendaciones para revivir a uno de los rubros más afectados por la crisis sanitaria. El cierre temporal, pero total, que afectó a decenas de parques y llevaron al borde de la quiebra al zoológico más grande del país. 2.000 animales, 400 especies, estuvieron a punto de quedarse sin hogar. La pandemia azota con particular rudeza al Buinzó. Y hoy día el Buinzó entra en una etapa definitivamente crítica. 90 días para el Zoológico Nacional y más de 300 sumó el Buinzó sin funcionar. Tiempo perdido que desde ya pretenden recuperar con su reapertura. En medio de las vacaciones de invierno y justo cuando sus comunas avanzan en el plan paso a paso. El panorama que resurge para que adultos, pero sobre todo niños, puedan seguir viendo y escuchando. La jirafa. En los pigüinos. En los pasos, en los pasos. En los pasos, en los pasos, en los pasos.